Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 18 de diciembre de 2022. Tema ¿Evolucionó el universo, incluso el hombre, mediante fuerza atómica? Texto de oro, Jeremías Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, porque yo estoy contigo, dice Jehová. Lectura alternada, Salmos, Salmos y Job Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre, alegrese, Jehová, en sus obras. Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven, la mira el hombre de lejos. Detente y considera las maravillas de Dios. Lección-Sermón, leeré de la Biblia, Proverbios Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el Principado, desde el principio, antes de la tierra. Salmos Dios mío, por generación de generaciones, son tus años. Desde el principio, tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Alabadle, vosotros todos sus ángeles. Alabadle, vosotros todos sus ejércitos. Alabadle, sol y luna. Alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas. Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó, y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley, que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos, y todos los abismos. El fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Los reyes de la tierra, y todos los pueblos, los príncipes, y todos los jueces de la tierra. Juan Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Otra vez Jesús les habló, diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Entonces le dijeron, ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, Lo que desde el principio os he dicho. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque yo de Dios he salido, y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. De cierto, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, Ahora conocemos que tienes demonio. ¿Abrán murió, y los profetas, y tú dices, El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte? Respondió Jesús. A Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, Y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿Aún no tienes cincuenta años, y has visto a Abraham? Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, Antes que Abraham fuese, yo soy. Estas cosas habló Jesús, Y levantando los ojos al cielo, dijo, Y esta es la vida eterna, Que te conozcan a ti, El único Dios verdadero, Y a Jesucristo, A quien has enviado. Ahora pues, Padre, Aquellos que me has dado, Quiero que donde yo estoy, También ellos estén conmigo, Para que vean mi gloria, Que me has dado, Porque me has amado, Desde antes de la fundación del mundo. Isaías, ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados, Desde que la tierra se fundó? Levantad en alto vuestros ojos, Y mirad, ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, El saca y cuenta su ejército, A todas llama por sus nombres, Ninguna faltará, Tal es la grandeza de su fuerza, Y el poder de su dominio. Te llamé por tu nombre, Te puse sobrenombre, Yo soy Jehová, Y ninguno más hay, No hay Dios fuera de mí, Yo te ceñiré, Aunque tú no me conociste, Para que se sepa, Desde el nacimiento del sol, Y hasta donde se pone, Que no hay más que yo, Yo Jehová, Y ninguno más que yo. Rociad cielos de arriba, Y las nubes destilen la justicia, Ábrase la tierra, Y produzcanse la salvación y la justicia, Háganse brotar juntamente, Yo Jehová lo he creado. Así dice Jehová, El santo de Israel, Y su formador, Preguntadme de las cosas por venir, Mandadme acerca de mis hijos, Y acerca de la obra de mis manos, Yo hice la tierra, Y creé sobre ella, Al hombre, Yo, Mis manos, Extendieron los cielos, Y a todo su ejército mandé, Yo lo desperté en justicia, Y enderezaré todos sus caminos. Primera de Juan, Lo que habéis oído desde el principio, Permanezca en vosotros, Si lo que habéis oído desde el principio, Permanece en vosotros, También vosotros, Permaneceréis en el Hijo, Y en el Padre. Efesios, Bendito sea el Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo, Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo, Según nos escogió en Él Antes de la fundación del mundo. Ahora leeré los pasajes correlativos Del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, Con la clave de las escrituras, Por Mary Baker Eddy. El gran Yo Soy hizo todo lo que ha sido hecho, Por tanto, El hombre y el universo espiritual Coexisten con Dios. Nada, Si no el espíritu, Alma, Puede producir vida, Porque el espíritu Es más Que todo lo demás. El espíritu dice, Yo Soy el espíritu, El hombre, Cuyos sentidos son espirituales, Es mi semejanza. Él refleja la comprensión infinita, Porque yo Soy la infinitud, La hermosura de la santidad, La perfección del ser, La gloria imperecedera, Todas son mías, Porque yo Soy Dios. Yo doy inmortalidad al hombre, Porque yo Soy verdad. Incluyo e imparto toda felicidad, Porque yo Soy amor. Doy vida sin comienzo ni fin, Porque yo Soy vida. Soy supremo, Y lo doy todo, Porque yo Soy mente. Soy la sustancia de todo, Porque yo Soy el que Soy. A fin de razonar correctamente, Debiera haber un solo hecho, Ante el pensamiento, A saber, La existencia espiritual. Si el hombre no existió, Antes de haber comenzado, Su organismo material, No podría existir, Después de la desintegración del cuerpo. Si vivimos después de la muerte, Y somos inmortales, Debemos de haber vivido antes, De nuestro nacimiento. Porque si la vida, Alguna vez tuvo comienzo, También tiene que tener fin, Incluso de acuerdo, Con los cálculos de las ciencias naturales. ¿Creéis esto? ¿No? ¿Lo comprendéis? ¿No? Por eso ponéis en duda, Esta afirmación, Y no demostráis, Los hechos que entraña. Debemos tener fe, En todos los hechos, De nuestro maestro. Jesús dijo, Juan, Capítulo 8, Versículo 51, El que guarda mi palabra, Nunca verá muerte. Esa declaración, No se limita a la vida espiritual, Sino que incluye, Todos los fenómenos de la existencia. Las escrituras son muy sagradas, Nuestro objetivo, Debe ser, El de contribuir, A que se las comprenda espiritualmente, Porque sólo, Mediante esa comprensión, Se puede llegar a la verdad. La teoría verdadera del universo, Incluso el hombre, No se encuentra en la historia material, Sino en el desarrollo espiritual. El pensamiento inspirado, Renuncia a una teoría material, Sensual y mortal del universo, Y adopta, La espiritual, E inmortal. El considerar continuamente, A la existencia como material, Y corporal, Como teniendo comienzo y fin, Y cuyas fases constituyentes, Son el nacimiento, La decadencia, Y la disolución, Oculta la vida verdadera y espiritual, Y hace, Que nuestro estandarte, Se arrastre en el polvo. Si la vida, Tiene algún punto de partida, Sea cual fuere, Entonces el gran yo soy, Es un mito. Si la vida es Dios, Como dan a entender las escrituras, Entonces la vida, No es embrionaria, Sino infinita. Lo infinito no tiene comienzo, Esa palabra, Principio, Se emplea para significar lo único, Es decir, La eterna realidad, Y unidad de Dios, Y el hombre, Incluso el universo. El principio creador, La vida, La verdad y el amor, Es Dios, El universo refleja a Dios. El universo, Lo mismo que el hombre, Debe ser interpretado por la ciencia, Desde su principio divino, Dios. Y entonces puede comprenderse, Pero cuando se explica, Sobre la base del sentido físico, Y se representa como sujeto a desarrollo, Madurez y decadencia, El universo, Lo mismo que el hombre, Es y tiene que continuar, Siendo un enigma. El espíritu es la vida, La sustancia, Y la continuidad, De todas las cosas. El espíritu diversifica, Clasifica, E individualiza, Todos los pensamientos, Los cuales, Son tan eternos, Como la mente, Que los concibe. Pero la inteligencia, Existencia, Y continuidad, De toda individualidad, Permanece en Dios, Que es su principio, Divinamente creador. La flor que se marchita, El capullo malogrado, El roble nudoso, La bestia feroz, Al igual que las discordias, De la enfermedad, El pecado y la muerte, Son contranaturales, Son las falsedades de los sentidos, Las cambiantes desviaciones, De la mente mortal, No son las realidades eternas, De la mente. Para la mente mortal, El universo es líquido, Sólido y gaseoso. Interpretadas espiritualmente, Rocas y montañas, Simbolizan ideas, Sólidas y grandiosas. Los animales y los mortales, Representan metafóricamente, La gradación del pensamiento mortal, Ascendiendo en la escala de la inteligencia, Y tomando forma, En los géneros, Masculino, Femenino, O neutro. Las aves que vuelan sobre la tierra, En la amplia expansión de los cielos, Corresponden a las aspiraciones, Que se remontan más allá, Y por encima, De la corporeidad, Hacia la comprensión del principio, Incorporio y divino, El amor. Enterado de la pretensión del magnetismo animal, De que todo el mal se combina, En la creencia de que hay vida, Sustancia, E inteligencia en la materia, En la electricidad, En la naturaleza animal, Y en la vida orgánica, ¿Quién negará Que esos son los errores Que la verdad Tiene que aniquilar Y aniquilará? En la proporción En que la materia pierde Para el sentido humano, Toda entidad como hombre, En esa proporción La domina el hombre. Adquiere él Un sentido más divino De los hechos Y comprende la teología Que Jesús demostró Sanando a los enfermos, Resucitando a los muertos Y andando sobre las olas. Todas esas obras Manifestaron el dominio de Jesús Sobre la creencia De que la materia Sea sustancia, Que pueda ser El árbitro de la vida O el constructor De cualquier Forma de existencia. La sustancia, La vida, La inteligencia, La verdad y el amor Que constituyen la Deidad Son reflejados Por su creación. Y cuando subordinemos El falso testimonio De los sentidos corporales A las realidades De la ciencia, Veremos esa semejanza Y reflejo verdaderos En todas partes. Todo en el universo de Dios Expresa a Dios. Cuando aprendamos el camino En la ciencia cristiana Y reconozcamos Al ser espiritual Del hombre Veremos y comprenderemos La creación de Dios Todas las glorias De la tierra Y del cielo Y del hombre Los deberes diarios Por Mary Baker Eddy Oración diaria Será deber de cada miembro De la iglesia Orar diariamente Venga a tu reino Haz que el reino De la verdad La vida Y el amor divinos Se establezcan en mí Y quita de mí Todo pecado Y que tu palabra Fecunde los afectos De toda la humanidad Y la gobierne Una regla Para móviles Y actos Ni la animosidad Ni el mero afecto personal Deben impulsar Los móviles o actos De los miembros De la iglesia madre En la ciencia Solo el amor divino Gobierna al hombre Y el científico cristiano Refleja la dulce amenidad Del amor Al reprender el pecado Al expresar Verdadera confraternidad Caridad y perdón Los miembros de esta iglesia Deben velar y orar diariamente Para ser liberados De todo mal De profetizar Juzgar Condenar Aconsejar Influir O ser influidos Erróneamente Alerta al deber Será deber de todo miembro De esta iglesia Defenderse a diario De toda su gestión mental agresiva Y no dejarse inducir A olvido O negligencia En cuanto a su deber Para con Dios Para con su guía Y para con la humanidad Por sus obras Será juzgado Y justificado O condenado Prestar atención Para los científicos cristianos Ver ciencia y salud Página 442 Renglón 30 Y prestarle atención diaria A ello Científicos cristianos Sed una ley Para con vosotros mismos Que la mala práctica mental No puede dañaros Ni dormidos Ni despiertos No puede dañaros